Debido a la difícil situación de incendios forestales que atraviesa Canadá, el Centro Canadiense de Interagencias de Incendios Forestales realizó una nueva solicitud al gobierno de México para enviar a un segundo contingente de personas combatientes a apoyar la situación de ese país. El 5 de julio, un segundo grupo de 100 personas combatientes y dos técnicos, partieron desde Guadalajara hasta la provincia de Colombia Británica en Canadá. Con ello, suman 200 combatientes y 5 técnicos que apoyan el combate y la supresión de incendios forestales que afectan gran parte de la región de Norteamérica. Los contingentes de personal combatiente y técnico de incendios forestales están especializados en el sistema de comando de incidentes y tienen alto sentido de responsabilidad para realizar actividades en el país y en el extranjero. Considero que va a ser un proceso fácil, dado que nosotros ya conocemos el sistema de mando de incidentes, ya hemos trabajado en incendios grandes, sabemos cómo se trabaja bajo esos aspectos de incendios. Pues creo que lo que va a variar un poquito es el lenguaje, pero en el sistema de comando creo que va a ser perfecto, vamos a trabajar con liderazgo y trabajo en equipo. La experiencia también es una de las características más importantes que deben tener, pues se enfrentan a situaciones y distintos tipos de combate. Y aquí pues no manejamos tanto como el combate de tipo 1 o tipo 2, sino que todos hacemos diferentes labores, desde control, liquidación, supresión de los incendios. A diferencia de ya no nos dejan también meternos en cosas en las que no, a lo mejor estamos aptos aquí, pero no allá. Allá vamos a hacer un trabajo más bien de liquidación, muchos riesgos por el tipo de vegetación que tiene, son árboles demasiado grandes. Las personas combatientes adquieren más conocimientos para seguir con esta gran labor. Además, ponen en alto el nombre de México y refuerzan el compromiso y amistad con otras naciones. Es un orgullo que lo llamen a uno a otro a participar en otro país. La motivación es que aprendes nuevas cosas en cuestión de incendios, te vas especializando entre más como combatiente. Ha sido una experiencia que la verdad no me imaginaba que como mujer pudiera participar en estos despliegues y es un orgullo para mí participar en estos despliegues. El sentirnos mexicanos es algo que debe de ser permanente. Todos los días debemos de sentir, de levantarnos y sentir ese sentimiento de forma permanente. Lo hacemos diariamente en el país, pero cuando salimos al extranjero, pues al estar lejos de México, pues por supuesto que eso genera todavía una mayor emoción. Entonces, pues me siento feliz de poder estar realizando esta actividad en esta ocasión y por supuesto agradezco a todos mis compañeros, mi familia por todo el apoyo que nos proporcionan para que podamos realizar este tipo de actividades. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México